Y bueno, en la línea telefónica está Eduardo Higareda, él es el creador de esta página de internet, de la cual ya hacíamos referencia hace un minuto en este espacio, y que parece que está resultando una excelente opción, sobre todo en este momento, la página es comoayudar.mx, comoayudar.mx. Eduardo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Eduardo, cuéntanos qué es comoayudar.mx y cómo surgió. Pues mira, básicamente comoayudar.mx es una página, un compilado, si lo quieres ver así, de varias opciones dentro de toda la República Mexicana, como también opciones para gente en el exterior, de formas de ayudar, ¿no? Me refiero a centros de acopio, gente que necesita medicinas en algún hospital, etc. O también pues donaciones o diversas campañas que se están haciendo para crear fondos para las personas que quedaron afectadas por el sismo. Ok, toda esta información está certificada y es fidedigna, ¿verdad? ¿Qué hacen al respecto? Mira, nosotros, cabe destacar que este es un proyecto en el cual hay mucha gente participando, no soy solamente yo, hay muchas personas que me están ayudando con este tema. Y lo que hacemos nosotros es, la gente nos manda correos, nos manda información de centros de acopio, etc. Y nosotros tenemos ciertos, digamos, filtros o parámetros, ¿no?, para publicar esta información. Muchos de ellos son, por ejemplo, si la fuente es una fuente confiable, ¿a qué me refiero? A que tenga logotipos, este, si es un negocio, un restaurante el que lo está abriendo, o que tenga un contacto de una persona en específico, cosas por el estilo. Y es lo que nosotros publicamos y lo identificamos bajo estos parámetros. Este, cabe destacar que muchas veces puede ser que se nos vaya algún contacto que a lo mejor no era el correcto, pero tienen la forma de contactarnos y nosotros podemos arreglar toda esa información, ¿no? Y es información actual, además, ¿verdad? Sí, sí, tratamos de mantener la información lo más actualizada posible. ¿Quiénes la integran? ¿Quién integran Cómo Ayudar MX? Pues mira, este es un proyecto que, digamos, en la comunidad de desarrollo se dice Open Source o de código abierto. Este, que es un proyecto en el que cualquier persona puede colaborar, pero ahorita tenemos un equipo, como digamos, de 10 personas, este, que nos están ayudando a arreglar, pues, desde la página, agregar más información. Cabe destacar que estas personas están en toda la República, son personas que muchas veces nunca han platicado, no se ven conocidos hasta este momento, que decidieron colaborar. Muy bien. Eduardo, algo que consideres importante agregar a esta conversación. Mira, lo más importante y en lo que más nosotros hemos necesitado ayudar últimamente es en la corroboración de información, ¿sí? Sí, como sabrás, este, ahorita y en tiempos de redes sociales, siempre muchísima información, este, rondando por ahí, y nosotros, más allá de nuestro esfuerzo que podemos hacer, no tenemos el control de la información, ¿no? Entonces le pedimos mucho a las personas que cuando entren a la página y, por ejemplo, ven un centro de acopio que ya ahorita no está funcionando, o que, este, se cambió de sede o algo por el estilo, nos lo hagan saber para cambiarlo en cuanto antes, ¿no? Exacto, porque las redes sociales, en este momento, están convirtiendo en un arma de doble filo, ¿no? Exacto, sí, nos han ayudado mucho, pero al mismo tiempo, este, hemos tenido muchos problemas, este, ya sabes, ahí está, por ejemplo, el rumor de los topos, este... ¿Cuál es ese rumor? ¿Lo puedes comentar? Sí, este, hay un rumor por ahí, ¿no?, de que, este, los topos nunca dieron dinero, de que es una estafa, etcétera, entonces, ese tipo de cosas nos, nos cuesta trabajo de repente a nosotros, pues, estar corroborando, etcétera, entonces, en este caso en específico ya logramos como, como arreglar ese problema, pero hay varios similares, ¿no?, de gente que tiene mala información y que luego empieza a hacer ruido de más. A ver, pero, ¿los topos México tienen una cuenta en Twitter que es arrobatopos y está certificada? Sí, sí, exacto, sí, nosotros no hemos hecho nada al respecto con ellos. Exacto, y tienen una cuenta, su cuenta de Twitter, yo estoy en este momento, y tienen una cuenta en donde están pidiendo apoyo, precisamente, a través de PayPal y a través de cuentas de Santander, etcétera, etcétera, una cuenta en Santander en específico, ¿no? Sí, lo que pasó es que mucha gente empezó a, a exparcir igual este rumor, porque empezó a salir en varios sitios de noticias de que los topos no estaban pidiendo ayuda, que por entrevistas, etcétera, nosotros ya tratamos de aclarar a la población de que, bueno, en lo que nosotros respecta, todo esto que hemos visto es completamente en regla, ¿no?, como dices. Y aquí viene el llamado a la sociedad, Eduardo, ¿no?, a estos también que se hacen llamar influencers, que solo están pegados en sus aparatos móviles, retuiteando información o proporcionando información, y que no han salido a las calles a ver realmente cómo está el tema y qué es lo que se necesita, ¿no?, a mí es lo que me ocupa muchísimo, ¿no?, Sí, claro. Cómo circula la información en redes sociales y lo que esta información provoca, ¿no?, cómo impacta en los centros de acopio, en las zonas afectadas, ¿no? Hay que tener de verdad muchísimo cuidado con lo que se retuitea, ¿no? Sí, así es. Este, sí, esa es una cosa que sí estamos pidiendo mucho, tener mucha sensibilidad a la hora de expresar información, este, siempre corroborar con mucho cuidado que lo que vayan a tuitear o lo que nos vayan a enviar, este, pues esté comprobado, ¿no?, porque ahorita, como dices, es un arma de doble pilo y lamentablemente podríamos afectar a personas que sí necesitan la ayuda. Muy bien. Eduardo Higareda, creador, fundador de esta página comoayudar.mx, muchísimas gracias, de verdad, y este espacio está abierto para cualquier cosa que quieran informar. Gracias a ti, Giovanni, y, bueno, ahí está la invitación. Yo soy Javier Giovanni, Giovanni es el jefe de información, yo soy Javier Poza. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.